Ya tres años estamos luchando, haciendo entender a las autoridades competentes, diciendo que por favor señores autoridades, vean que estas zonas son áreas de producción, área de la agrícola, área donde se produce el agua, por favor permítanos que vivamos más seres humanos. Entonces con ese mensaje hemos estado recorriendo y estamos también trabajando, defendiendo a nuestra Pachamama que es madre naturaleza. Parroquia Pampas, Parroquia Palo Quemado, también parte de Estinlevi y parte de Chuchilán, lo que es de Insichos. Y también lo que es de Lamaná, más o menos por Palmar, esta zona, no estoy al tanto, pero esa zona pasa directamente a Pangua. Entonces son también acá, hay parte de Pujilí, donde es Cuchahuma, una comunidad donde hay piedra calizas. Entonces esas zonas son áreas turísticas donde produce gran cantidad de agua. Entonces por eso como pueblos indígenas y también con territorio estamos luchando, diciendo que ya basta la minería, ya basta la muerte, si no necesitamos la vida. No entendemos cuál es la intención de ellos, porque en parte de Pampas y Palo Quemados han dicho que hay oros. Y vuelta por acá, por Cuchahuma, han dicho que hay una piedra caliza donde se pretende hacer cemento. Entonces son cosas que ellos más o menos han pronunciado, entonces en eso estamos uniendo con las comunidades, barrios y asociaciones para decir ya basta de exterminar a nuestra madre naturaleza. Por parte de Pangua, por ejemplo, ahí sacan dulces, hay también ganadería, donde que sacan la leche, donde que hay ganados de carne, también hay producción de cañas, hay producción agrícola bastante. También en parte de Sierra, que por Cuchahuma, por Zumbagua, también es agricultura netamente, hay producción de papas, cebolla, habas, milloco, oca y así también parte de zona tropical por Pangua, la misma también sale dulce, también hay ganadería, hay fréjol, hay bastante producciones. Entonces son cosas que miles de compañeros y compañeras están luchando con la agricultura, con la agricultura han hecho estudiar, han luchado, también han cambiado al país, han pagado impuestos, han luchado, pero hoy no podemos dejar unos 3, 4 personas trabajando y miles de personas que salgan de esa zona no vamos a permitir. Concesionada con otros supuestamente legales, ambos son iguales, exterminadores, legal y legal son la gente que destruye a Pachamama, no hay ni dónde salvarse, estimados compañeros. En Zumbagua la gente está decidida, más de 30 asociaciones y comunidades están decididas que no van a permitir ingresar allá y también por parte de Cichos están decididas que no van a permitir, van a ser grandes levantamientos, habrá enfrentamientos, la resistencia no van a permitir, eso nos han dicho y eso nosotros como provincia de Cotopaxi con nuestras comunidades, entre esas organizaciones de más de 500 comunidades vamos a pegar a ello y vamos a trabajar conjuntamente. Tienen una estrecha relación con las autoridades del país y al mismo tiempo con los mineros internacionales, absolutamente, como ustedes saben, aquí solamente en nuestro país queda escombro, enfermedades, nada más, de todo lo que sale se va fuera de nuestro país. CDL, el arte de la comunicación digital para mantenernos siempre informados.